Una mujer paga contando las monedas Abajo el metro va a parar en la puerta del sol Un niño corre desgastándose las suelas Dos hombres hablan del amor Una señora está limpiando la escalera Arriba una pareja trata de hacerlo mejor En cada bar están ahogándose mil penas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y yo, que casi no me siento la fiel Le digo a mis amigos que no Que nunca más te voy a querer Y hoy, la lluvia que ha dejado caer Todo lo que dejamos de hacer Noviembre que me ha vuelto a doler La tele anuncia paraíso cinco estrellas Un hombre besa su medalla del 92 Hablan de guisos y traiciones las tenderás Ya nadie muere por amor Oh, 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 oh Y yo, que casi no me siento la fiel Te digo a mis amigos que no Que nunca más te voy a querer Y hoy, la lluvia que ha dejado caer Todo lo que dejamos de hacer Noviembre que me ha vuelto a doler Y hoy, la lluvia que no Que nunca más te voy a querer El chico quiere conocer a una sirena Vaca Montera ha decidido a no portarse bien Suena un disparo, da comienzo la carrera Y yo, que casi no me siento la piel Le digo a mis amigos que no Que nunca más te voy a querer Y hoy, la lluvia que ha dejado caer Oh, que dejamos de hacer Noviembre que me ha vuelto a doler Y yo, que casi no me siento la piel Le digo a mis amigos que no me guste Que nunca más te voy a querer Que nunca más te voy a querer Y yo, que casi no me siento la piel Le digo a mis amigos que no Que nunca más te voy a querer Oh, yeah! Y yo, que casi no me siento la piel Y yo, que casi no me siento la piel Gracias.